Idalia Alejandra Merlo Yasmín Sirey Ortiz Tardona Jennifer Denise Williams Solís Jesús Sebastián Andino Ruiz De igual manera, José Onassis Martínez Sol Quiero que todos los presentes se pongan de pie Y me le brinden un caldoso pero fuerte aplauso a estos muchachos Seguidamente pueden tomar asiento Vamos a llamar